Sánchez cede ante Reino Unido y entrega a Gibraltar en la negociación del Brexit, no ha pedido la cosoveranía. Pedro Sánchez ha cedido ante Reino Unido. El gobierno de PSOE y Podemos no ha querido pelear por la cosoveranía de Gibraltar a pesar de que España tenía una gran oportunidad para conseguirla. Según informa el periodista Carlos Cuesta en Ocliario y Recogemos en Ads, España ha renunciado a tener poder sobre el Peñón de Gibraltar. Permitiendo así que el territorio británico se confirme como un paraíso fiscal sobre el que España no tiene poder alguno. A pesar de que la negociación del Brexit suponía una gran oportunidad para los intereses de España. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha preferido desaprovechar una situación que muy difícilmente se pueda volver a repetir. Pedro Sánchez ha optado por renunciar a la potesta de tener soberanía sobre un territorio clave. Reino Unido y la Unión Europea han concluido las negociaciones sin que Pedro Sánchez haya ejercido presión para que Gibraltar vuelva a pertenecer a nuestro país. La realidad es que desde que el gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder, España ha realizado multitud de cesiones a Gibraltar, llegando incluso a reconocer a las autoridades gibraltareñas para permitirles negociar con España. El ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha peleado por conseguir acabar con el perjuicio empresarial que sufren los territorios que rodean a Gibraltar, que se ven perjudicados por la condición de paraíso fiscal del territorio británico. La diferencia económica entre Gibraltar y el campo de Gibraltar es astronómica. El territorio británico tiene la tercera renta per capita del mundo, seis veces por encima que los españoles que residen en el campo de Gibraltar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.